En el manejo antiguo de periodos de siembra y cosecha, los campesinos consideran que durante julio y agosto la estrella y el sol se unen en energía, haciendo que estos meses de calor sean más intensos. A este periodo le llaman canícula. El Sistema Meteorológico Nacional de nuestro país contempla que para este 2018 la canícula comienza a partir del 16 de julio, por lo que se espera que temperaturas mayores de 37 grados se registren con el calentamiento excesivo del aire. Durante este periodo de tiempo, los rayos solares son más intensos y el calor aumenta considerablemente. En estas situaciones se provocan insolaciones, golpes de calor, deshidrataciones y descompensaciones. La población debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Tomar mucha agua, usar ropa de algodón de colores claros, en preferencia ropa con manga larga. En lugar de usar gorras, usa sombreros de paja, más si tienen filtraciones y no absorben y retienen energía. Evite la exposición directa al sol. Usar bloqueador de manera regular. Recordemos que en el periodo de canícula las infecciones estomacales y heridas son más difíciles de curar debido a la deshidratación constante, especialmente en niños y personas mayores de 65 años. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias.